Música Estamos en esta noticia de última hora, en último momento aquí desde el coliseo de combate precisamente donde se están realizando los escrutinios distritales, voto a voto, mesa a mesa para definir todas las denuncias, todas las inquietudes, toda la inconformidad que de una u otra manera tienen algunos candidatos, pero la noticia es que en las últimas horas el representante a la Cámara elegido y electo para el próximo periodo, Pedrito Pereira Caballero presentó una denuncia penal en contra de la candidata Sandra García tirado por injuria, por calumnia debido a algunas expresiones que han sido lanzadas en contra de él, por eso a esta hora lo invitamos a él a nuestras cámaras para que nos explique. Doctor Pedrito Pereira, tenga usted muy buenas tardes Muy buenas tardes Humberto, sí, me vi obligado a instalar una denuncia penal puesto que la candidata Sandra García se ha dedicado esta semana, primero el día martes en unos noticieros de radio expresando que yo andaba con fajos de billetes por los municipios de Bolívar buscando alterar la votación esa es una afirmación calumniosa que la va a tener que probar en la Fiscalía General de la Nación ya tenemos los CDs de las grabaciones y los aportamos ¿Qué votación vamos a querer alterar si nosotros siempre hemos estado puntuando en los boletines de la registraduría hasta el último momento? Y en el día de hoy hacen un montaje de una foto del año 2010 de un evento social donde hoy un contratista del Consejo Nacional Electoral del Tribunal de Garantías aparece en esa foto hace cuatro años y dicen que es que se fue de rumba conmigo en estos días otra injuria que se me hace, ya me cansé de esa actitud y decidí denunciar penalmente esos hechos ante la Fiscalía General de la Nación A ver, doctor Pedrito Pereira, en estos momentos ¿cuál es la diferencia en votos entre usted y la candidata Sandra García Tirado? Es importante aclarar ese punto cuando iban los boletines en el 83% yo llevaba una ventaja de 2.092 votos cuando se congela la página de la registraduría en el 96% esa diferencia se reduce sorpresivamente a 318 votos sin embargo yo he mantenido la tranquilidad y estoy esperando el final del escrutinio que es cuando se sabe cuáles son los resultados electorales ya están todos los E14 publicados en la página de la registraduría cualquiera puede contarlos y sumarlos y ahí sabrá cuáles son las estadísticas que hay electoralmente ¿Tiene usted algún tipo de preocupación en el sentido de que puedan afectarlo electoralmente en lo que ya prácticamente es suyo por cuatro años más? Eso, mira, el tema electoral es un tema de escrutinio a mí lo que más me preocupa es que se trate de dañar mi honra y mi buen nombre con una guerra sucia que no había necesidad de hacerlo eso de decir que ando con rollos de plata eso de sacar fotos viejísimas para tratar de decir que son estos momentos es lo peor que se puede hacer en una campaña y simplemente en una competencia jurídica que hay es que reclamar frente a los escrutinios yo tengo la certeza de que los resultados se van a mantener y que seguirá en el Congreso de la República Pedrito, en los medios de comunicación también se ha dicho que igualmente la candidata Sandra García ha presentado algunas denuncias en contra suya por corrupción al elector, por todas esas cosas que ellos vienen hablando ¿Tiene algo de asidero jurídico y hay algún acervo probatorio que pueda ser aportado a este proceso? Ninguno, eso es totalmente falso, es una falacia por eso la denuncié penalmente en la Fiscalía General de la Nación ahí va a tener que demostrar cuáles son las pruebas que tiene de todo eso que me ha venido incriminando durante toda esta semana es muy grave eso y vamos a llevar esa denuncia penal hasta el final que muestre las pruebas que tiene donde todas esas conductas que está diciendo de parte mía Doctor Pedrito Pereira, caballero, muchísimas gracias por estar en CNC con nosotros Muchas gracias Humberto Y a todos ustedes, televidentes amables Esta ha sido la noticia del momento, noticia de última hora que presentamos desde el Coliseo de Combates aquí en la ciudad de Cartagena Humberto Mercado Pérez, CNC en la Ruta de la Democracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!